Además, sabemos que usted al inicio fue el apoderado legal de Roselena de Lobo. ¿Usted esperaba que ella fuera declarada culpable? Mire, no estoy autorizado, pero sí le voy a decir que yo sigo considerando... Fui su defensor, me comprometí con su causa y sigo diciendo que está indebidamente condenada. Tengo la capacidad de poderlo determinar. Espero que doña Rosa y don Pepe me disculpen por hacer este comentario no autorizado. Yo estilo que no hago comentarios si no me autoriza mi cliente, pero tampoco para dejar la pregunta en el aire, sí voy a ser responsable en decirle que creo que igualmente en este nuevo juicio está indebidamente condenada. Gracias por ver el video.